Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro capítulo de Hellblade Senua's Sacrifice. Bueno, estamos aquí metidos en la boca del lobo, prácticamente, nunca mejor dicho. Y estamos delante de una puerta que no sé si podría pasar porque la veo cerrada. Bueno, estamos aquí intentando buscar al alma de Dillion. Yo creo que es por aquí, sí o sí. Pero en vez de la voz de Dillion parecía como una bestia. Es algo muy raro. Podría pasar. Vale. Flashback, ¿no? Supongo. Es la oscuridad. Oh, yes. It's speaking through. No, Dad, it's me. I think I can beat it in my own way. I can see the darkness in your eyes, child. i meto un chico, un chico chico, no he said he could help me he said it could be normal normal? no chico no chico no one can when they see the rot growing inside you no they will turn their back on you the gods can only fix you through my hand you're going nowhere no you will not defy the gods come child, take my hand come send one no i am leaving you cannot escape the darkness your curse will make everyone suffer you will have blood on your hands what if this is pointless? what if you're wrong? what if we're 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 wrong? it's just a trick you don't do what if we're wrong with you? well well in this time well Claro, la gente que sufre enfermedades mentales y tal Se piensa que están poseídos O por el demonio Y esas cosas Vale, vamos a por el segundo Trial ¿Cuántos hay? Este, otro Y hay otro allí, ¿no? I saw once a plague strike northern lands of ice It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like Hundreds died The sickness took nearly every person younger than forty and many older And where dying mothers gave birth The marks of the plague were on the babes as they came out of the womb ¿Qué es este lugar? Es como un pantano o algo Mierda No lo pierdes de vista Miro por un lado y se va Vale, supongo que es por aquí porque The stench of rot She can almost taste it Do you smell it? No Don't worry Not everyone can It was a warm spring day when she went to the river with Dillion at the others But the water She could taste the rot But no one else could She knew something was wrong Something sinister But She begged them to leave but they just laughed at her But soon enough As the bodies piled up No one was laughing And they knew That she was not like that How are you going to fix it? You can't get to the house until the bridge is fixed Now you have to find him Quick Get to the house Get to the house and finish this trial It doesn't finish until you get to the house Before he disappear, Senua You have to get in Focus? No Tiene que ver alguna otra cosa Mira el arco Bueno, más o menos Están las piezas Pero como las junto O quizá Me pongo ahí delante Y se montará un puerto de magia Pues... No, desaparecen ¿Por qué? ¿Por qué? No, espera, he pasado ¿Qué diferencia hay aquí? Ah, esta Vale, vale, vale La runa A half moon that appears inside a house and goes around the walls I once saw the death moon appear at a farm And first the shepherd died, then a guest died And then the farmhouse, and then the farmer and six of his men drowned at sea But that is not the end of it Because the dead return to haunt the living If you see the death moon, then beware Because there will be death in that house Joder ¿Estáis viendo como le late la marca al brazo de Senua? Es brutal, ¿eh? Soy yo, se está extendiendo cada vez más Porque tampoco es que haya muerto tantas veces, digo yo Ehm, vale, por aquí ¿Conseguir el qué? Allí hay una escalera Pero no puedo pasar Entonces supongo O sí puedo pasar No Esto está igual ¿Cómo se va ahí? Ah, vale Quizá vuelvo a pasar Paso por aquí ahora Y ahora hay escaleras Vale Estamos en lo mismo Uy Espera ¿Se habéis fijado? Ah Sí, como mola Hostia, que chulo Vale, genial Pues ya está Siempre hay que jugar Con la perspectiva Perspectiva Uf, qué mala pinta Hay marcas Hay marcas Hostia, ¿dónde estoy? Vale, vamos a ver Uf, no veo nada No veo nada ¿Y esto? Oh, me tengo que mover Hostia Vale, tengo que encontrar Tengo que encontrar Las runas Las runas Vale Está por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Oh, mierda Mierda, mierda, mierda Vale, vamos lejos Por aquí abajo A ver si encontramos la otra ¿Dónde estás? Vamos a intentar buscar la zona Que me marque donde hay una runa Madre mía, tío Joder, qué buble ¿Y aquí? ¿Aquí? Ahora quedan dos ¿Por dónde? Por ahí ¿No? ¿Por dónde viene? Hostia, muy rápido esto Uy, mierda, mierda Vale, vamos a ver Ups Por aquí no Mira, aquí hay otra Ah, no Esta es la puerta principal Oh, Dios Oh, Dios Qué estrés Por aquí era donde había otra ¿Verdad? Hay un montón de luz aquí Perfecto Hostia, la tenía La tenía justo detrás ¿Y dónde estaba aquí mirando? ¿Dónde estará? Vale, me falta una Vale, me falta una Creo que lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está eso de allí? No Hostia, hostia, hostia ¡Delliot! Esa idea la abierta antes ¿Verdad? Es la que me falta ¿Está atravesando puertas? Digo, paredes ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, está aquí Aquí está Venga, rápido, rápido Estoy jodido Me tiene Me tiene, me tiene, me tiene, me tiene Mierda Mierda Vale, ¿tengo que hacer las tres otra vez? ¿O me cuenta algo? Tengo que hacer las tres otra vez Vale, la marca se ha expandido un poco más Cuño ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Hola? No estaba en el mismo sitio que antes, ¿verdad? Listo Vale, ahora sí Vale, a ver Una estaba Por aquí, creo No, por aquí no estaba Mierda Mierda Shit, 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 shit Venga rápido, rápido, rápido. Vale la veo. Que hay una. Creo. Que hay una. Rápido, rápido. Venga, rápido. 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 Vale, creo que la otra está allí. Ahí delante. Vale, ya la veo. Venga, calma, calma. Ahora vamos bien. Creo. Venga, venga. Vamos bien, vamos bien. Venga, va. Siguiente. Me lo ha contado, ¿no? Vale, la otra está allí. Yo la veo. ¿Y la tercera? Bien. Y ahora intentar abrir la puerta. ¿Qué? ¿La puerta? ¿Dónde está? Uf, me lo juego. Mierda, mierda, mierda. No, 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 no. Ah, qué cagada. Qué cagada. Culpa mía. Totalmente. Hostia, he crecido un montón, ¿eh? La tengo casi hasta el hombro ya. Venga. Vale, ¿dónde está allí? Venga, venga. ¿La tienes? Cógela. ¿Dónde lo coge? Coño, corre, 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 corre. Cagón, Dios. Quizás que me lo has cuenta ya, ¿o qué? Antes he ido por aquí. ¡No! No, 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 no quiero ir por aquí. Mierda. Mierda, estoy jodido. Estoy muy jodido. Me voy a pillar. Histos, ya está. Corre, si no, corre. Vale. Corre, corre, corre. Uf. Vale, tengo una. Vale. La otra está... Está por aquí. ¿O no? Ahí está. A ver si me la pillo ahora. Venga, venga, venga. Pídala. Pídala. Bien. Ya está. Venga, siguiente. Y me falta uno. Que está allá abajo. Vale. 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 Dios, 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 que estrés. Vale, venga. Ahora he buscado la puerta principal. Que... Que... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la puerta? Mierda, mierda. Me va a pillar, me va a pillar. Uff. Estaba allí. Corre, 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 corre. Uff. Madre mía, que estrés. No le dejes pasar, ¿eh? Sobre todo. No le dejes pasar. ¿Qué pasó? ¿Xanua? 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 ¿What if they're right? ¿Cómo se sabían de ser una cosa? ¿Están gods? ¡Nos de nosotros! ¡Están solo personas! ¡Buen personas, pero... ¡Están malos! ¡Están malos de lo que no pueden ver! ¿Qué es entonces? ¿Cómo se nave? ¿Cómo se hagan? ¿Cómo se hagan? ¿Pueden hacer una historia a la gente? ¿Pueden hacer una historia? ¡Gracias! ¡Están malos de los ojos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Sin ti, la misericordia me ha convertido un monstruo. Matar a ti sería demasiado fácil. Están tomando tus recuerdos para torturarte. Están tomando a ti dentro. Estás desapareciendo en una memoria. Toda vez que la gente de su pueblo se pensaba que estaba maldita o algo. Y para solucionarlo, quizás, como esta gente antes sacrificaba algo, una cabra al dios y te traía cosas buenas, pues quizás lo que hiciera en su pueblo es sacrificar a Dillion. Y ella por eso se siente culpable. Supongo que es eso, o sea. Y la marca va creciendo, madre mía, es que he palmado tres veces, joder. Bueno, aún queda un cacho. Mientras no llegue a la cabeza... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Pero con ese del palo Como lo acabo de hacer, madre mía Que desastre, y mierdas Pues aquí hay un puente Lo tiro y paso Ya está, ya ves tú, que problema ¿Qué es lo que ve? Es el pasado, ¿no? Sí, es el pasado Bueno pasado Me queda la runa Creo que es una runa Sí The Northmen tell this story About the death of Baldr It begins with dark dreams Night after night Baldr dreams of his own death And the gods fear for his life So Baldr's mother makes everything in the world Fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness Swear an oath Not to harm her son One by one They each make their vow Neither weapons nor wood will injure him Baldr's mother boasts Only Loki Father of Hela The mistress of death Is not used Dillian is in there Don't forget You can do it First I'm going to take a look Because there's a door here You need the runes to find Dillian You need Dillian Vale Pues venga Una runa solo Una No sé No sé cómo se llama la runa Yo voy a decir una T con dos palos Y quedarme tan ancho ¿Puedo? Será por el otro lado Pero Esto no se puede pasar Vale Adivino que es O está por aquí O está por aquí O quizá tengo que volver atrás Vale Ya lo veo Tengo que volver atrás A mirar por la máscara Y Y entonces encontraré la runa Seguramente A ver ¿Dónde podría estar? ¿Puede estar por allí? ¿O podría estar por allí? Tranquilas, tranquilas Todo su momento Mira aquí otra máscara Entonces Supongo que si paso por aquí Ver ¿De dónde está Dios? ¿ gole a Jesús? ¿Cómo le han ido? ¿Equí estamos en el giro? No 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 ¿Ahora podría abrir la puerta? Quizá Ah no Porque tiene cadenas He puede ser el otro Pero bien ¿Es la otraольно? ¿Sí o el giro? ¿Ay lo perro? ¿El giro ¿El giro? ¿Si o el giro? ¿El giro? dividiendo líneas de nuestra propia creación. Dillian le enseñó a ver más adelante. Picar a través de los fracos y ver los mundos de color estrenando fuera de la luz. Y Senua ha explorado nuevos pasos hacia el desnudamiento. Lo he visto, ¿eh? Es la luz. Senua... ¡Tienes lo que has visto! ¿Por qué no está aquí? Que sí, que sí, que sí, que sé que está en otro mundo. Déjame abrir las puertas, ¿no, hombre? ¡Qué pesadas, madre mía! Eh, ¿no funciona? ¿Ahora? Ahora. Y ahora la oscuridad está siguiendo a ambos. Por allá. Otra puerta. Y no lo puedo abrir. Ah, vale. Vale, seguramente lo mismo, ¿no? Con una perspectiva, generar un camino por aquí y subir hasta allá arriba. Pero lo haremos en el siguiente capítulo, chicos. Así que me despido aquí. Venga, hasta luego. Adiós.